Muy buenas tardes amigo Om Escucha, mi nombre es Liz Hoyos Y te doy la bienvenida a tu programa Sexto Sol Florecer Espiritual Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora Y también le doy la bienvenida a mi compañero de viaje y de camino José Antonio Moreras, especialista en la Tierra del Sol Y bueno, pues en muchas cosas de la tradición tolteca mexica Muy buenas tardes José Antonio Hola Liz, buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy Quédense con nosotros que tenemos un excelente programa Y bueno, de acuerdo a la última intervención que pude tener en este programa Estamos hablando de un tema bien interesante y hoy lo vamos a seguir profundizando Perfecto José Antonio Y bueno, antes de darte el micrófono Pues quería compartir con todos los, o me escuchas Y sobre todo los que se encuentren en Ciudad de México Que bueno, hemos sido invitados a una serie de conferencias En conjunto con el señor Víctor Tolosa Así es que estas conferencias, bueno, son gratuitas Y además tienen un par de ejercicios de sanación Y bueno, la conferencia la damos los dos Los ejercicios los doy yo personalmente Y entonces el sábado 20 de julio Este próximo sábado, de hecho Vamos a estar de 12 a 2 de la tarde En Casa de Los Ángeles Que está ubicada en Campeche 261 Esquina Chilpancingo En la colonia Hipódromo Condesa Y bueno, se va a tratar un tema muy interesante Que tiene que ver con el poder del viento Con el poder del habla y del decreto Es completamente gratuita Así es que no hay pretexto Ahí te esperamos Casa de Los Ángeles Campeche 261 Esquina Chilpancingo Colonia Hipódromo Condesa Es este sábado 20 de julio De 12 del mediodía A 2 de la tarde Y bueno, pues ahí nos podremos conocer Personalmente es gratuita Con que llegues 11.45 Te registras y listo Será un gran honor conocerte personalmente Y bueno, el día de hoy Tal como dijiste, José Antonio En tu última intervención Hablamos de las siete cuevas de poder Para aquellos o me escuchas Que a lo mejor son nuevos O no han dado seguimiento A estos programas Les invitamos a que se metan Al podcast De la página de De un radio Donde dice Sexto Sol Ahí donde está el programa Sexto Sol Al podcast de Sexto Sol Y ahí van a encontrar Toda la biblioteca Y van a encontrar El Digamos El programa base Que se llamó Se tituló Siete cuevas de poder Y que el día de hoy Le estamos dando Un seguimiento A ese programa Porque pues hay Tanta información Que José Antonio Le inició Ir partiéndolo Para ir profundizando Así es que el día de hoy El tema es La base Del poder Las tres Primeras cuevas Cueva José Antonio Es un término Que los antiguos mexicanos Utilizaban Para pues Determinar Aquello que no podemos ver Aquello que está oculto Y Los chakras De alguna manera Pues Son esas cuevas De los cuales hay que Adueñarnos Por completo Que es mucho más profundo A lo mejor El concepto Mexica Que de otras tradiciones O al menos En lo que hemos estudiado Nosotros Creo que los mexicas La manera como lo abordan Es sensacional Ahora Todo parte de una base José Antonio Si no hay base Si no tenemos Firme lo de abajo Pues no podemos Acceder A Digamos Estados de conciencia Superiores A estados de vibración Más elevadas Así es que La base La constituyen Las tres Primeras Cuevas Cuéntanos José Antonio Bueno Recapitulando un poco El programa anterior Que vimos Los siete centros Energéticos En la tradición Tolteca Mexica Haciendo referencia Que es una cueva Así Lo que menciona Liz Pero también una cueva Hace referencia A algo interno Y que está oscuro Porque tú no lo No lo iluminas No lo puedes ver Y bueno A las cuevas A las cavernas Hay infinidad De referencias Que hacen Distintas tradiciones Por ejemplo La caverna de Platón Distintas cosas Y creemos Muchas veces Que lo que está Ahí en la En la cueva Pues es realmente El lugar Donde tenemos Que estar seguros Que es lo único Que existe Cuando realmente Lo que hay ahí Pues es pura Oscuridad Y lo que te habla Bueno También el término De Estábamos diciendo Que los centros Energéticos Para esta tradición Se llaman De dos maneras Cuecuello Que viene de Cuey Que es curvo Por la Haciendo referencia La forma circular Que tiene Y Totonalcayo Que significa Bueno Que viene de De Tonatiu Que es el sol Entonces estábamos Diciendo que son Centros solares Y por qué Les llaman Centros solares Porque el sol Es la representación Pues de la más Alta conciencia Ajá Del destino Grandioso De muchísimas Cosas Y este término Te invita A que tú Lo ilumines A que tú Estés presente A que tú Ilumines Cada una De esas cuevas Entonces Desde este punto Empezamos El abordaje Del tema anterior Y fuimos Pues de lo más General Y ahorita Vamos a ir A lo particular Pero Lo más importante Antes de empezar A entrar Directamente Ya en En la materia Hay que recordar La época En la que estamos Que eso Se nos olvida Mucho Y simplemente El sexto sol Época A la que ya Estamos entrando Cada vez Con más fuerza Y que se entre En su totalidad El 21 Bueno En 2021 Con algún evento Astronómico Que ya estaremos Anunciando En los próximos Programas ¿Qué es lo que Este sol Trae? Lo que trae No es Ni siquiera Esta tradición Te la plantea Y es una tradición Que no se ha equivocado Que Todo lo que ha ido Sucediendo Que habían dicho Desde hace miles De años Ha ido pasando Con la precisión De un reloj Por ejemplo En todos los eventos Astronómicos Año con año Tú lo puedes comprobar En diversas zonas Arqueológicas Cuando en tal fecha Dicen que va a pasar algo Pasa absolutamente Que el rayo de sol Entra por la rendijita De la montaña En el equinoccio Y se ilumina El interior De Malinalco Por ejemplo O la pirámide De Chichen Itza Que se ve la serpiente En determinada fecha Etcétera Etcétera Entonces Si algo ha mostrado De esta cultura Pues es tener precisión Claro Y no se ha equivocado Ni en lo que pasó En el 2012 Ni lo que fue pasando En el 2017 Ni en varios temas Hay una precisión Y ahí está el calendario ¿No? Que tiene todas las cuentas Es correcto Entonces Así como tenían precisión En eso Pues eran muy precisos En todos Y cada uno De sus conceptos Y en esos conceptos Nos dejaron Infinitas claves Para Para lograr Este Estar en este sexto sol Pues de la manera Más óptima Y una cultura Tan precisa Que por ejemplo Te decían cada sol Que podía pasar En este sol Lo deja abierto Y a la vez no Ahorita te voy a decir Por qué Y para que veas La trascendencia De este sol Ok El sexto sol Tiene algunas características Y la primera De ellas Pues es que El hombre Este Es el regreso De los Que Quetzalcoatl Que Quetzalcoatl Es el plural De Quetzalcoatl Y sería Un equivalente A un Cristo A un Buda Etcétera Pero no No te está diciendo Que van a regresar Esos personajes Que Que se iluminaron En su momento Por ejemplo Un Cristo Hace más de dos mil años A salvarnos a todos De ninguna manera Iban a regresar Los hombres Porque es un rango No es una persona En específico Iban a regresar Los hombres Y mujeres Que iban a encarnar Eso Esos potenciales Ahora bien Es un sol De oscuridad Que significa Que es un sol De oscuridad Oscuridad En esta tradición Significa El ver dentro En iluminar Lo que está oculto En desocultar Lo oculto En iluminar Lo oscuro Etcétera Eso también Es altamente Importante Ahora bien Que otra Característica Tiene Va a haber Muchísimo más Energía Que es llamada Prana Teot Aquí en esta tradición Prana en oriente Sami Para los incas Plasma Para la ciencia Y casi cada tradición Le puso un nombre A esa A esa energía Pues que energía Esa es la energía Que genera vida La energía De creación Y esta energía Antes era limitada De hecho Para poder Llegar a esta energía Para poderla Este Pues digamos Canalizar Se construyeron Pirámides Se construyeron Miles de cosas O hay lugares Específicos Que son como Catalizadores De esa energía Donde antes Tú tenías que irla A buscar Esos lugares Ahora ya no Ahora esa energía Abunda Y ahora vamos a ver Cuáles son las características De esa energía Ajá Pero es la energía De creación Te está diciendo Que abunda Esa energía O sea que Todo lo que Lo que Cómo se llama Creabas antes Se crea ahora Con muchísimo Mayor velocidad Claro Otra característica Es la aceleración Del tiempo Ajá Como hay más energía Pues también El tiempo se acelera Y todo sucede Mucho más rápido Es rapidísimo Entonces con esta energía Que dicen que proviene Del sol Y nos llega aquí Al planeta Digamos que el sol La toma del universo Y la manda para acá Claro Esta energía Tiene las características Pues de amplificar Las cosas De integrarlas Este Es una energía Pues Acelerada Que acelera También Amplifica Acelera E integra Y unifica Y también unifica Entonces imagínate Ya todo lo que Este término Te está diciendo Y ahora bien Si tú consideras Que esta energía Tiene que ver con el sol Y el sol es tu tonal La idea que tienes De ti En una de sus Partes conceptuales Ajá Significa que lo mejor De ti Se va a potencializar Pero también Lo peor de ti Claro Y ahora si antes Te creabas No sé Desgracias En determinadas áreas Pues hay muchísimo Más energía Para que te la sigas Creando O al revés Fortuna en otras Pues hay más energía Para que te la sigas Creando Claro Y aquí viene Lo importante Ahora bien Otra característica Es que los hombres Dejan de vivir Bajo sus propias leyes Y comienzan A vivir bajo Las leyes De la naturaleza Esto ¿Qué significa? Algo muy profundo Que los antiguos Paradigmas Bajo los cuales Nos regíamos En este sol No aplican El regirse Por ellos Te va a llevar A lo mismo De siempre Pero peor Y más amplificado Todavía Entonces todas las cosas Pues que estos paradigmas No pudieron resolver Ahí van a estar Por ejemplo Si tú ves Si tú ves Las estadísticas Los estudios Varias cosas Te indican Que esta humanidad Pues es la La peor de todas En muchos aspectos La más enferma La que tiene más guerra Más pobreza Este Y luego dices Y bueno Pues hay tecnología Pues mira La tecnología Antes no había enfermedades Como el SIDA Como el cáncer O sea que El mito científico Pues no ha podido Resolverlas ¿No? Y aquí Con esta enseñanza Pues esas cosas Que se consideran Imposibles Se han resuelto La economía Pues tenemos La mayor crisis Económica De la historia Hay más pobres Respecto a los que Habían anteriores Épocas O etapas Claro Y bueno Pues las reformas Económicas Todo Al parecer Pues la solución No va por ahí Porque ahí está Ahí está el mundo En la realidad Pues dando pruebas De ello Y así Infinidad de cuestiones Que nos pasarían Tenemos todo el programa En el problema Y aquí lo importante Es enfocarnos En la solución Claro Que de hecho A eso vamos Pero primero Les damos Todo este contexto Y esto de que Los hombres Vivan Bajo las leyes De la naturaleza Significa Que el hombre En esta tradición Se dice Y en cualquier otra De las tradiciones Iniciáticas Que el universo Está dentro Y fuera de ti Que son reflejos Ajá Entonces A las leyes De la naturaleza Se refiere Por las leyes Del universo Pero si tú Ves al universo De fuera Vas a caer En la trampa De que le tienes Que pedir algo Afuera al universo Y no ver Dentro de ti De dónde Estás ordenando Ese universo Pues es conocer Cómo funciona El universo Dentro de ti Para que la realidad Afuera Pueda Pueda cambiar Eso es algo Sumamente importante Y ahora bien ¿Cuál es la característica Principal De este sol? Pues como bien Lo dijimos También es un sol Blanco El blanco Es el que integra Todos los colores Si tú mezclas Todos los colores Te van a dar El blanco Ahora bien ¿Por qué un sol De oscuridad Y a la vez Es un sol Blanco? Porque te está diciendo Que primero Tienes que ver Dentro Para integrar Todo Y volver Un lo blanco Entonces ¿Qué va a pasar? O la humanidad No va ni a ascender A ninguna dimensión No va a pasar Nada de eso Que se dijo En el 2012 Ya como no pasó Ya le cambiaron La fecha Esas cosas Esta tradición Desde el principio Se dijo Lo que iba a pasar Y lo que va a pasar Es eso Es la oportunidad De que te hagas Dios Y para eso Necesitas tú Estar presente Y decidirlo O bien Si sigues esperando A que algo afuera Te la resuelva O que haciendas Y todo De una vez Te lo anticipamos Desafortunadamente No va a pasar Claro Pero aquí viene Lo que si va a pasar En el siguiente bloque Y la oportunidad Que tienes Y bueno Amigo Me escucha Localízanos En la web www.florecerespiritual.com Ahí vas a encontrar Toda la tecnología Sexto Sol Para que pues Ya tomes cartas En el asunto De ya Y empieces Una nueva educación Porque como comentábamos En el programa anterior Hay un gran analfabetismo De estos temas Pues debido a toda la educación Que recibimos Y ahora sí que Hay que empezar Una nueva educación Y empezarla ya www.florecerespiritual.com En facebook Florecer espiritual En twitter Arroba Florecer Espirit Canal de youtube Florecer Espiritual Te doy mi whatsapp 554861393 Si tú quieres Terapia Sexto Sol Pues contacta Con Miguel Ángel Moreras Whatsapp 551360 9872 Y para Fabulosas Terapias Constructivas De cambio De realidad Basadas En estos Preceptos Tolteca Mexica Y bueno Todo lo que son Esos Enseñanzas Sobre la piedra Del sol Que da José Antonio El whatsapp De José Antonio 552343 5861 En este momento Vamos a hacer Un pequeñito corte Pero quédate ahí Porque cuando Regresemos Vamos a hablar De la base Del poder Las tres Primeras Cuevas Sin base No hay estructura Y sin estructura Todo se cae Enseguida Volvemos Y regresamos A tu programa Sexto Sol Florecer Espiritual Mil gracias Amigo Om Escucha Por estar Presente Con nosotros En el único Lugar De poder Aquí Y ahora Y bueno Pues con todo gusto Te voy platicando Que el día Sábado 27 de julio Voy a retomar Un curso Que bueno Que lo tenía Digamos un poquito Olvidado Pero que bueno Ha llegado gente nueva Y está muy interesada En En saber Lo que son Las bases De la energía Y la verdad Es que son Cursos Deliciosos En los cuales Se despierta Ese poder Energético Ese generador De energía Que todos somos Así es que Si tú quieres La varita De Harry Potter Para el día a día ¿No? Porque también Se necesita Pues a veces Llegar a tiempo A una cita Mover el tráfico Inmediatamente Subirle a alguien La presión arterial O bajársela O bien Poner una persona A tu misma vibración Porque vas a empatizar O necesitas Empatizar En una negociación Ya sea con tu jefe Con un cliente ¿Cómo hacer Que esas personas Vibren en armonía? Incluso a lo mejor Con un juez Que lleva tu caso Y entonces Lograr Que las cosas Se vuelvan Más a tu favor Todo lo que son Bueno Pues Estructuras energéticas Con las cuales Puedes limpiar A nivel energético Obviamente Aquí no estamos Hablando de la profundidad Del trabajo interno Pero sí cosas Que del día a día Te van Resolviendo la vida Cómo protegerte Cómo bajarle Subir la energía A una persona En casos necesarios En fin Es un curso Espectacular Donde tú vas a entender Que realmente Tú eres 99.9% Al infinito ¿No? 999 Al infinito Y cuando tú mueves Esa energía Esa energía Pues en el día a día Va resolviendo La vida Para todo aquello Que quieres lograr Obviamente Posteriormente Se tendrá que hacer Un trabajo interno Y más de base ¿Verdad? Pero de entrada En el día a día Puedes resolverlo todo Con las vibraciones De ciertos colores De ciertas figuras geométricas Conociendo De manera somera Cómo funciona Tu energía Y la de los demás Créeme Es un antes Y un después Conociendo Y manejando Tu energía Personal Es el sábado En 27 de julio A las 10 de la mañana Pídeme informes 5548611393 Y localiza A Miguel Ángel Moreras Para todo tipo De terapias Psicológicas Energéticas Terapia Afecto Sol 551360 9872 Y José Antonio Pues danos También tus datos Porque seguramente Habrá personas Que se preguntan En dónde Pueden localizarte Y también Pues para que sigas Desarrollando el tema La base del poder Las tres primeras Cuevas Así es Mis datos son 5523435861 Es mi whatsapp Y bueno Desarrollando el tema Siguiendo Comentando Lo que estábamos Diciendo Del sexto sol Aquí te demarca Un aspecto Fundamental Es cuando te dice El regreso De los que Quetzalcóatl O el equivalente Es los hombres Que se convierten En dioses Y cuál es el atributo Principal de un dios Pues es crear Ya sin Sin complicarla demasiado Entonces lo que este sol Te está pidiendo Es que tú Generes Esa Esa realidad Luminosa Que quieres Pero ahora bien Si tu realidad No es luminosa Y no es la que quieres Significa Que algo más La está generando En ti Y no eres tú Entonces el problema Que ha habido En todos los soles Es que el ser humano Ha puesto su poder afuera Ajá Y espera Que cosas externas Le resuelvan La realidad Ajá Y si uno es el que La está generando Y todas las bases De estas tradiciones Te dicen Que el universo Está dentro Y fuera de ti Significa Que hay sombra En ti Ajá O lo que la psicología Diría Es el inconsciente En ti Lo que te está moviendo Claro Y aquí el inconsciente Pues se llamaba El tezcatlipoca negro Ajá Y es bien interesante Como esta tradición Que cuenta con 12 mil años Tiene Una especie De psicología Claro Que está avanzadísima Y con los psicólogos Escuchan los preceptos Y todos se sorprenden Y hasta te preguntan ¿De dónde sacaste todo eso? Claro Pues de la tradición Porque una de las partes Importantes también Pues es la Es todo este tema Ajá Y esta tradición Pues incluye absolutamente Pues todas las cosas Que se deben de incluir Para estar totalmente integrado Y que tú dirijas Ese universo personal Y manifiestes lo que tú quieres Entonces Partiendo de toda esta base Aquí los elementos principales Es de quién depende Depende de ti Es una oportunidad Este sol Para iluminarte Va a estar cada vez Más exacerbada la energía Tienes la oportunidad Sin importar Cómo esté La situación económica Del país En el que vivas En el mundo Si hay pobreza En el mundo Si hay esto La solución No es que el mundo cambie No es que llegue Un presidente Que ese sí Arregle todo La solución No es una nueva Reforma económica No es ninguna De esas cosas La solución Está en ti Y alguien Que está en camino De convertirse En un dios Y aspira a eso Lo que tiene que hacer Es generar la realidad Sin importar Lo que esté pasando afuera De hecho aquí Así como con esta precisión Se ha hablado De las fechas Desde el 2012 Lo que iba a suceder Y todas las demás fechas Y cómo han ido ocurriendo Como relojes Con esa precisión Así con esa precisión También te decimos Que todo lo que Esta enseñanza dejó Lo dejó para estar listos Para esta época Así como muchas otras enseñanzas Le pusieron tanto énfasis Y lo que te podemos asegurar Es que funciona Totalmente Y ahora bien Tú nos puedes pedir informes A mi Whatsapp 55 23 43 58 61 Este programa Con todo lo que estamos diciendo Y todo lo que hemos dicho En los anteriores Están grabados todos Y qué bueno que lo están Porque cuando han pasado las cosas Ya las habíamos anticipado Desde antes Y no fuimos nosotros Pues fue la Es la enseñanza ¿No? De estas tradiciones Y así como lo que va a seguir pasando Y va a pasar También está aquí grabado Para que en un tiempo Que lo escuches Y haya pasado Digas Órale Sí sucedió No estamos ni modificando Las fechas Que en el 2012 No pasó tal cosa Y ya nos extendemos A otra fecha Han ido pasando Así textual Y con esa seguridad Te digo Que todas las personas Que han estado En esta enseñanza Se han involucrado Han generado La vida Que quieren Y han iluminado Esa Esa oscuridad Entonces Con esa misma seguridad Pídeme informes Para que Comencemos Ya a ver los temas De enseñanza Terapia Lo que tú desees Y tu realidad Empieza a cambiar 55 23 43 58 61 Y ahora Todo este contexto Para ver Desde dónde Se tiene que abordar Este tema De las tres primeras Cuevas de poder Que es el equivalente A los tres primeros chakras A los tres primeros Centros energéticos Si estamos hablando De primero ver dentro Y que tú estás generando Todo Y que también La humanidad Una de las cosas De las que se tiene Que liberar Es la dependencia De Claro Del externo Del externo ¿Por qué? Porque ese externo Está generado Por el interno Entonces por ejemplo Si tu matrimonio Está horrible Este Y tienes un esposo No sé Golpeador O al revés Eres hombre Y tu esposa Te pone el cuerno O lo que tú quieras ¿No? Cualquier situación De la vida No La solución No es que tu esposa Cambie O cambie ¿Cómo se llama? Este Tu esposa O tu esposo Ninguna de esas cosas La solución Es ver De donde en ti Estás generando Esa relación En la que tienes Que ser golpeado En la que te tienen Que poner el cuerno O de donde en ti Generas esa pobreza Porque no es que Vaya a llegar Otro gobierno Y vaya a hacer Una reforma económica Y te la va a resolver Muy bien Entonces Partiendo de esta base ¿Qué es lo que te dicen? Hasta simplemente En la lógica De los centros energéticos Lo que te están diciendo Es que el primero De ellos Está en el coxis Ajá Y ya habíamos hablado De que se llama Colot Colot significa Escorpión Y es regido Por Saturno Ahorita vamos a ver Que significa Todo eso Y su color Es negro Ajá ¿Qué es lo que rige? Rige básicamente El tema De los instintos Ah Uy Y además Ve aquí Lo interesante Todo el mundo Quiere irse A los chakras superiores Siempre y todo Cuando lo que te está diciendo Es que en tu base Como ser humano Estás regido Por los instintos Claro Pero ¿Qué es lo que Determina los instintos En tu vida? ¿O qué más tiene Este centro energético? Es todo lo que haces Por instinto Que es como El 90% ¿No José? Exactamente Además te lo pintan negro Para decirte Pues que está oscuro Y tú lo tienes que iluminar Ajá Pues bueno Aquí también están Los ancestros La familia Ajá Y tu historia personal No más Ajá Imagínate Ajá Y ya de inicio Y te está diciendo Que se llama Colot Que se llama escorpión Que el escorpión Es un animal Al que le gusta Estar en lo oscuro Así es Y te dicen también Que es un animal Que cuando te pica Ajá Pues te inyecta veneno Ajá Pues bueno La cola Del escorpión El aguijón Al final de la cola Es el séptimo centro energético Que es llamado Tekpatl Ajá Que significa Este Pedernal Ok Que es como una especie De cuchillo Ajá Que a su vez Está representado En la piedra del sol Como la lengua del sol Como la palabra Ajá Y esto es bien interesante Porque te está diciendo Que todo lo que tú Estás ordenando en tu vida A través de las palabras De las órdenes que das Ajá Lo haces desde tu parte Más instintiva Desde tus ancestros Desde tu historia personal Ajá Por ejemplo ¿Cuántas veces has visto De qué se compone El karma Digámoslo así Porque en esa base está Pues en la repetición De lo mismo Están atorados En un círculo Claro Y de qué cosa se compone Pues de De diversos patrones Emociones Eh Acciones Etcétera Y al final De dónde vienen Determinadas Esas acciones Si tú ves el resultado Al que te empieza A llevar Toda tu vida Te das cuenta Que estás viviendo Exactamente Lo mismo Claro Pero con diferentes Personajes Diferentes caras Y yo quisiera decir José Antonio Que lo que dijeron Estos antiguos Pues es ciencia Porque al día de hoy Se retrata el cerebro Y sabemos que la parte Instintiva Es el cerebro reptil Que constituye La masa cerebral Más grande Así es que Sabemos que las personas En general Somos instintivas Y reactivas Pues igual que Que un perro Que un gato O sea Eso es lo que nos rige Y eso es lo que hay que empezar A superar Pero es hasta biológico Exacto Y que te decía Cada tradición De estas El hombre Que se hace Dios No el hombre Que permanece Siendo hombre Porque permaneciendo Siendo hombre Y no No me quiero meter Aquí en una discusión Humanista Pero el ser humano Y es imperfecto Y es cambiante Y así Si está muy bien Pero aquí No se trata Este camino De seguir justificando Al ser humano Se trata De trascenderlo Y de hacer que Ese humano Se conecte Con lo más divino En él Y por eso Y es lo que te está pidiendo El universo Es para lo que está Alineado ahorita Lo único que falta Para que eso suceda Es tú Eres tú Decidiendo Querer hacer esto Y hacerlo Y aquí está Una enseñanza De las Milenarias Que Se plasmó En diversas cosas Justo para esta época Y además Independiente Esta época Que demostradamente Ha generado Lo que Lo que promete Que es esto Como resultado Resultado final Ahora bien Te voy a poner Un ejemplo ¿Cuántas veces Has visto situaciones En las que dices Es que por más Por más Que me esfuerzo En el amor Me va horrible Y me pasa lo mismo O por más No sé Por más Te voy a poner Un caso De terapia Que este Esta ha sido reciente Una persona Que no tenía dinero Y que nunca Le alcanzaba Para nada Y dices Híjole Este Y la ves trabajando Todos los días Esforzándose Etcétera Y justo Cuando le llega El dinero Inmediatamente Se manifiesta Una enfermedad En la que Se lo gasta Y que pasa Ya entras Al oculto A esto Que está oscuro Que le está Generando Esa situación Que está Como base En este centro Energético Porque el error Es Haz de cuenta Tú Te vas a una terapia Te armonizas Todos los chakras Cambia tantito La situación Y luego Te vuelve a pasar La solución No es irte Los armonizar Otra vez Es primero Ver de dónde Generas todo esto Y luego Sí Ya que Lo revisaste De dónde Lo estás generando Cambiarlo Y ahora sí Las armonizaciones Que quieras Te van a ayudar A seguirlos Sosteniendo Porque el chiste Es que Tú Los dirijas No que alguien Te los arregle Y te los dirija Por ti Porque si el origen Del problema Está en ti Pues la solución También está en ti ¿Nos puedes repetir Entonces José Antonio ¿Qué es lo que hay En esta primera Cueva de poder Y por qué Ahí se nos cae El poder Porque es muy importante Mira Tus instintos Determinados Por tu historia Personal Por tus ancestros Y por tu familia Y por tu biología También Exactamente Porque no somos animales Pero bueno Tu biología Está El cuerpo Es en un Noventa y tantos Por ciento Inconsciente Te fijas Solo tienes Conciencia De hacia dónde Vuelves los ojos Dónde desplazas El cuerpo Pero de tus Cómo late Tu corazón Cómo Trabaja Tu sistema Digestivo Tu hígado Todo eso Pues ahí no tienes Ingerencia consciente El cuerpo Lo hace solo Pero también Esa biología Está determinada Por cuestiones Energéticas Claro O cuestiones sutiles Que la van creando Porque pues es la parte Más densa Hasta en tu cuerpo Tienes esas claves Imagínate Y bueno Entonces te decía Esta persona Que no tenía Que no tenía Dinero nunca Ya nos ponemos A ver el tema De desocultar Qué es lo que estaba pasando Y resulta que En sus ancestros Existía El patrón En el que Trabajar Siempre fue malo Bueno Más bien En el que Generar dinero Era malo El dinero es Es lo que corrompe A la gente Claro El dinero Es como se llama Los pobres Son los que alcanzan El reino de los cielos Etcétera 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 O también Para tener ¿Cómo se llama? Hay que sufrir Lo voy a decir literal Disculpen la expresión Si están en México La van a entender mejor Pero para tener dinero Hay que chingarle Claro Entonces son personas Que se la pasa Trabajando toda 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 la vida Siendo regidas Por ese patrón Cuyos ancestros También se rigieron Por lo mismo En este En este ejemplo Y qué pasa Trabajan 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 Viven al día Y justo cuando Empiezan a tener Un poco más De ganancias De las que esperaban Como el dinero Corrompe Ese mito Corrompe su cuerpo Se enferman Se lo gastan Eso extra Que ganaron En recuperarse De la enfermedad Y siguen igual Eso es súper común Entonces ¿Qué pasa? Lo detectas Y por instinto Suele hacer eso No hay otra posibilidad Ahora bien Ahí es donde tienes Tú que estar presente Y dejar que eso Te deje de regir Encontrarlo Iluminarlo Y ahora sí Ya que empiezas A vaciar Todo eso Introducir Lo que tú Decides Que vas a tender A hacer Por instinto Ahora vas a emanar Una cosa Totalmente diferente Y usando lo mismo Que antes Te estaba controlando Ahora lo usas En tu favor Y eso te genera Más dinero En este ejemplo Pues ya sabes Amigo Me escucha www.florecerespiritual.com Y bueno Hemos dado Un giro al programa En el sentido De que Bueno José Antonio Nos ha recordado La importancia De todo lo que es El sexto sol Y ya empezó Con la primera cueva Que como comprenderás Ahí hay muchísimo Que arreglar La base del poder Las tres primeras cuevas En este momento Hacemos un pequeñito corte Pero quédate ahí Porque se pone mejor Enseguida volvemos Hola a todo el público De OM Radio Tenemos una gran sorpresa Los viernes A las once de la mañana Es Marisol López Y vamos a estar Acompañándote Para transmutar Tu energía Y tu alma Mediante la palabra Con muchos temas De interés Ella es mi amiga Lizeth Lara Y vamos a estar Acompañándote En procesos terapéuticos De sanación Y alquimia Transmutación De la energía En tu alma Esto es Los viernes A las once de la mañana En Mañanas de Alquimia Por OM Radio Y regresamos A tu programa Sexto Sol Florecer Espiritual Mil gracias Mil gracias amigo Me escucha Por estar presente Con nosotros En este espacio Tiempo Del infinito Ahora Y te recuerdo Datos Es www.florecerespiritual.com En Facebook Florecer Espiritual Twitter Arroba Florecer Espirit Canal de YouTube Florecer Espiritual Y pues mil gracias A todos los radioescuchas Que están en vivo Desde cualquier parte Del mundo Y también aquellas personas Que luego nos buscan En el podcast Pues ya saben Pueden mandar también Mensajes Por Facebook Para que también Tengamos esa comunicación Y bueno José Antonio La base del poder Con razón Se llama La base del poder Porque ya Si no resuelves Esa primera cueva Pues hay poco Que hacer Exactamente Y es muy claro En cada sistema energético Siempre esta es la La primera Y es la Y es en la que Tienes que enfocar Y es parte Pues de De iluminar esa cueva Esa Esa oscuridad Ahora bien En el quinto sol En cualquier otro sol O hasta en este Es lo que tenemos que trascender Tú dirás No Mi solución A mi problema económico Es que El gobierno Haga algo O O que el universo Me dé la prosperidad Y si no me pasa Es que el universo No quiere Entonces esto no es para mí Claro Poniendo todo el poder En cuestiones externas Cuando en realidad Allí estaba En un tema ancestral En un tema De tu historia personal En todo lo que te dice Que tienes que ver Dentro de ti Para desocultarlo Y como eso Se está generando afuera Aquí está la solución Y aquí es donde Introducimos al señor Saturno Que cualquier astrología Dice que es el que posee Los tesoros Que es el señor De los inframundos De esa oscuridad De esas profundidades De la tierra Y esto hace referencia A una metáfora A ver En las profundidades De la tierra Es lo que no puedes ver Que está oculto Pero también Que es como la semilla Cuando está Está profunda En la tierra La ves cuando Ya está floreciendo Afuera En lo que se termina Convirtiendo Que en el ejemplo Pues es un problema Económico Entonces Y te pones a pensar Ese otro Que tú escogiste En tu viaje del alma Para venirlo a trascender Fue el que decidió Por ti Porque hizo que Te llegaras Tú llegaste Con esos ancestros Específicos Esa familia específica Que te metieron Ese tema Como en el ejemplo Que en todas Tus días pasadas También has tenido Y la sigues repitiendo Porque no lo has trascendido Entonces significa Que estás siguiendo A un otro Porque nadie Si tú me dices Conscientemente Yo elijo ser pobre Pues la verdad La verdad es que no Pero más bien ¿Qué es lo? Tú quieres ser millonario Eso es Como decíamos Al principio del programa Ir más allá De la idea de ti El hombre Que se hace Dios La idea de ti Es la El nivel económico Que tienes hoy Está sostenido Por esa idea de ti Que a su vez Está regido Por todas estas cosas Ocultas Ahora se va entendiendo El ir más allá De esa idea de ti Es desocultar eso Y ahora sí Elegir esa prosperidad Generarla Y ahora estás yendo Te estás iluminando Y estás yendo Más allá De esa idea de ti Porque ahora eres próspero Y en tu universo Entra algo Que no entraba antes Y generado desde ti Es la buena noticia Claro Y quitando la dependencia Hacia cualquier otra cosa externa Ahora bien Ve lo interesante De toda esta Y luego de aquí Parten todas las demás Porque el círculo Se completa Con el veneno Del escorpión Entonces te sigue inyectando De lo mismo En la coronilla Haciendo Completando el círculo Si tú te fijas La piedra del sol O los calendarios Aquí eran circulares Porque nos inyectamos Del mismo veneno Y no nos damos cuenta Y desde ese Si partimos Desde ese lugar Siempre Por más cosas Que hagamos No vamos a hacer nada Hay que vaciar Primero esto Para poder Hacer que todo Lo demás Funcione Así es Y luego hablaremos Ya en otros programas De los inframundos De varias cosas Que tienen mucho que ver Con esto Ahora bien Como en el orden Regido Sigue el siguiente Sigue el dos La segunda El segundo centro solar Segundo centro energético Chakra Como tú lo quieras llamar Cueva Que se llama Iwitu Como habíamos dicho Iwitu Significa Pluma ligera Y se encuentra En la zona sexual Su color es rojiblanco Y está regido Por Metzli La luna Y esto ¿Qué significa? Si en el primero Pues no No trascendiste Todo esto Que es bien profundo Lo del primero Que es materia Para Para muchos temas Ahorita ya Profundizamos un poco más Y hasta con un ejemplo básico Pues bueno Viene tu parte sexual ¿Cuál es la energía Más poderosa Del ser humano Y también Una de las más instintivas La sexualidad También está aquí asociado Todo lo que te causa placer Entonces ¿Qué sucede? Si el inconsciente O la idea de ti Lo que quiere es mantenerse En la misma Y si toda la información Del centro energético anterior Sigue igual Pues por instinto Te va a generar placer Todas las cosas Que te llevan A mantenerte a la misma Por ejemplo Si en tu historia Hay infidelidad Pues a la primera Vas a sentir placer Por el serle infiel A tu esposa O infinidad De cuestiones así O sea Que también En tu sexualidad En tus instintos De placer De reproducción Etcétera Tienes que tener Tienes que tener presencia Aquí de lo que te estoy hablando Si te fijas Es de pura presencia Y que tú ilumines Todo esto Y tú lo dirijas Por eso Les llaman Cuevas solares Porque lo que te invitan Es que tú Estés presente Decidiendo Conscientemente Y dirigiendo Este sistema Ahora bien Tú lo que dices Es Yo quiero tener Una relación plena Ok Y de repente Ya estás en esa relación Y llega la compañera De trabajo Sexy Y ¿Qué decimos? Es que no lo pude evitar Empecé a sentirme Muy atraído Y pues las cosas Se dieron Es que empecé A sentir esto Y no lo pude detener Y ese tipo de cosas Empecé a sentir esto O sea Significa Que fuiste movido Por otras cosas Que al final Es que empecé a sentir esto Te lleva a ser la infiel Y a que te dejen Y esa es la historia Que siempre has repetido Y ahí es donde dices Es que sentí No Ahí es donde tú Tienes que tener Esa presencia Y dirigir Esa fuerza sexual Para que eso Que sentiste Por la del trabajo Lo sientas Por tu esposa O por tu novia Claro Que elijan tú Que elijas tú Y si se puede Créeme lo que se puede Y de hecho Está totalmente comprobado En la práctica Hasta quien te atrae Dicen Es que eso no se elige Es inconsciente Por supuesto Que si se elige A un nivel Inconsciente Ya cuando empiezas A ver todo esto Para mantenerte En la misma Y cuando te das cuenta Del juego Para trascender eso Es cuando tú Estás en posibilidad De dirigirlo Primero vaciándote Por eso pusimos Como base El primero Que a su vez Te está pegando En este segundo Que es la energía sexual Y porque se llama Iwitl Que es pluma ligera Porque lo que te invita Es que esa sexualidad Esa fuerza creadora De lo más pesado en ti Te lleva a lo más sublime De ti Una pluma ligera Es algo que sube Que no pesa Que esa sexualidad Esa fuerza sexual Te haga generar Las creaciones Más bellas Más sublimes Eso quería recalcar José Que aquí la sexualidad No está vista Como genitalidad Pura y dura O sea Estamos hablando Además De la fuerza Que está En este centro En el escéptico Iwit Que va a ser El motor Para encontrar El trabajo que quieres El dinero que quieres O aquello que deseas En tu vida ¿Cierto? Exactamente Y te dicen Que es regido por la luna Porque también la luna Representa al inconsciente Entonces tu sexualidad Está regida por eso Y no solo por la gente Que te atrae Que bueno Como dijimos Te va a atraer Principalmente La que haga que te mantengas En la misma idea Hasta que lo trasciendas tú Pero también En todo lo que te causa Placer en la vida Por ejemplo Si irte a echar Treinta whiskeys Claro Este Y a través de eso Te abandonas siempre En los momentos importantes Vas a sentir un inmenso placer Cuando estés en el bar Antes de esa reunión En la que ibas a destacar Y te vas a quedar ahí Es una autosabotación Exactamente Entonces para que ahora En este ejemplo sería al revés Para que sientas placer Este Por presentarte Sobrio y bien A la reunión A la que tienes que llegar Para eso que tú quieres Y ahí te estás trascendiendo Y también el cómo usar Ahora sí literal La energía sexual Que es la energía Pues con la que se genera vida En este planeta Para tú crear Ahora bien Vamos al tercero Y aquí viene Lo interesante Que además Es un sistema ¿No José? Es un sistema Pero pues si no No lo entendemos Por la base No lo sé Pero decimos Exacto Es como si yo Todo el mundo Este vez esté interesado En No y en canalizar A los seres de luz Y hacer esto Y esto otro Todas cuestiones De las De los chakras O centros energéticos Superiores Pero si la base está mal Dime Siendo sincero ¿Cuántas no has repetido Que ya te fuiste A la terapia De no sé qué A este tipo de cosas Etcétera Y se te resuelve tantito Pero vuelves a generar Lo mismo Entonces ¿Qué te estás generando? El seguir teniendo Que estar yendo Sin avanzar Porque en las bases Tú no lo estás moviendo Y no lo estás generando ¿Me explico? Eso pasa cuando El poder está puesto En el otro Y eso tendemos Aquí es que Tú lo generes Y ya cuando llegues A las terapias Que quieras Imagínate la diferencia Entre hacerlo Desde el que Se vació Y está decidiendo Y llega allá Con el ángel Para que lo ayude Y todo es mucho más fácil Ya estando iluminando Él su oscuridad Pues te va a ayudar Mucho más A la diferencia Que tú ángel Resuélveme Y además José Antonio Recalcar que aquí En Florecer Espiritual Es como se trabaja A niveles Muy profundos Así es que Localízanos en la web www.florecerespiritual.com Así es que Llevamos Dos cuevas De poder La base Y la tercera José Antonio Que obviamente Va ligada A las dos Que ya nos Comentaste Y la tercera Se llama Pantel Y está en la zona Del ombligo Su color es blanco Y está regido Por Marte Y ahora bien Chécate esto Panteli Significa bandera Una bandera Era una representación Que significaba Veinte O sea Veinte unidades De algo En el calendario Hay veinte glifos Y si te fijas El calendario Es un círculo Esto significa Que es algo Que tú estás Repitiendo Digámoslo así Cíclicamente Son ciclos Pero también Este Te habla aquí De la configuración Al ponerte los veinte glifos De la configuración Astrológica Que tú tienes Ah ok Que eso determina Partes de tu personalidad Parte de lo que Pero aquí viene Lo interesante Aquí ¿Qué te está diciendo? Esto te lo está Rigiendo Marte O te está Poniendo a Marte Como punto de referencia Y te lo pone De color blanco El chakra Porque el blanco Es Quetzalcóatl Para que esa Configuración Astrológica Tú la uses Para iluminarte Y ella no te use A ti Por ejemplo Ya De esta Como la gente No está muy Identificada Muchas veces Vayamos con la La tradicional Por ejemplo Si tú eres Este No sé O algún signo Que quieran Bueno por ejemplo Libra Que tiene la fama De que Si le das dos opciones No puede tomar una elección Entonces el libro Te puede decir Pues que soy libre Y por eso no puedo decidir Entre A y B Ah por ejemplo Pues esa Que el libro Es indeciso Entonces Tú dices Es que no puedo decidir Porque soy libre Y soy así Entonces ahí tienes Ya el pretexto De la justificación Y para eso La usa el ego La astrología Para justificarte En esto Ay por esto estoy así Y estás ya muy cómodo Sin avanzar Porque eres así Por eso Lo que te sale bien Te sigue saliendo bien Ay pues porque en esto Mi signo es así Es diplomático El libro Es así Entonces en estas relaciones Por eso estoy bien Y también a veces dicen Que es medio coqueto Entonces Y volviendo al ejemplo Del anterior Y si tú quieres ser fiel Pues porque Y dices Es que le puse el cuerno Porque mi signo me dice Que tengo que ponerlo así Porque soy coqueto Es inevitable No Es para que vayas más allá De hecho te la pusieron Para que también la trasciendas Y la uses a tu favor Por eso es blanco Quetzalcóatl Es la conciencia Para que lo dirijas conscientemente Y Marte El guerrero El que es implacable Consigo mismo Y trasciende esas cosas Pero si vienes Del primero Del Colot Que dijimos Todo esto Que también determinó La configuración astrológica Por viaje de alma Que ibas a tener Y vas a ver Que se parece mucho En lo que repites Este Es usarla Para trascenderte No para justificarte En la En la misma idea Y también para utilizar Esta parte Se conoce Como la parte De la acción La del La del estómago Lo que actúas Pero también actuar No solo con lo que haces Sino el personaje Que actúas Entonces tú dices Es que este signo Es inseguro Pues estás actuando La inseguridad Tienes que ir más allá Y decir Ah pues esto no es para Justificarte en la inseguridad Es para que digas Ah soy inseguro Ah pues ahora voy a actuar La seguridad Y José Antonio Decir que aquí Bueno Hay la propia Astrología Mexica No Según el grifo Numeral En el que naces El calendario Pues aquí se tiene La propia Astrología Mexica Que también es Muy exacta Altamente Exacta Diría yo Pero Te la ponen Pues para que puedas Trascender Todo eso Entonces Simplemente Haciendo un resumen Pues lo que Este sol Se trata de De llegar De alcanzar Esa máxima divinidad De generar La realidad Que tú deseas Conscientemente De ir mucho más Allá de la De la idea de ti Y simplemente Pues estas son herramientas Está la base Que es el camino interno Como lo indica El sexto sol Es la base Que se tiene que Trascender Primero Que ir Estando tú Involucrado en ella Y la palabra Más importante Que quiero que te lleves Es Si tu vida Tiene oscuridad Es porque tú No la iluminas Y lo que tienes Que hacer No es esperar A que otra cosa Te resuelva Es estar presente En tu vida Si no está pasando Lo que tú quieres Es porque no estás Ni presente En tu energía Ni en ti Ni en muchas cosas Y esta es la oportunidad Para estar Y bueno José Antonio Todo parte De la base De poder Las tres primeras Cuevas José Antonio Mil gracias Por habernos Acompañado hoy Gracias a ti Liz Gracias a todos los amigos Que nos acompañan siempre Y para los nuevos Que nos acompañaron hoy Les deseo Un excelente Día Y que estén muy bien Mil gracias Por esta oportunidad Y a ti amigo Me escucha Te recuerdo Que Sexto Sol Se transmite Todos los jueves Seis de la tarde Hora del Centro de México Corre la voz Para que la familia Sexto Sol Sea cada vez Más grande Y luminosa Y recuerda Visitarlos en el podcast Porque ahí Vas a encontrar Mucha cuadratura De lo que vamos Hablando En cada programa Mil gracias Y hasta Siempre